Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a ver un proyecto en Cuba que a mí me ha dejado impresionado. Vamos a ver qué es lo que opinas. Gian Carlo Cebraudo, romano, italiano, del año 69, es un fotógrafo documentalista. Lleva más de 15 años documentando temas sociales, culturales, sanitarios y de derechos humanos centrándose en América Latina. Ahí tiene trabajo. Gian Carlo tiene formación académica en antropología y ha trabajado en América Latina, en Oriente Medio y en Europa. Su trabajo más ambicioso y personalmente gratificante es Destino Final, un trabajo del que hablaremos en este canal a no muy tardar. Es un proyecto de investigación y fotoperiodismo que descubre los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la dictadura argentina. El trabajo de Gian Carlo ha sido ampliamente publicado en publicaciones tanto italianas como internacionales y sus imágenes forman parte del Museo Nacional de Artes del siglo XXI de Roma. Ahí es nada. Te dejo la página web de Gian Carlo por aquí arriba y abajo en la descripción donde puedes ir directamente clicando en el enlace. Por cierto, si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, que no pasa nada. Y también me gustaría y te agradecería que compartieses este contenido con aquellos a quienes les pudiese interesar. Me ayudaría bastante para seguir creando contenido como este. El proyecto que vamos a ver ahora mismo se llama Soy Cuba y es un proyecto fotográfico que nació en el 2018 cuando Fidel Castro cedió el testigo a su hermano Raúl. El líder máximo, Fidel, abdicó tras 49 años y 55 días de gobierno. Y a partir de entonces, Cuba inició un lento pero ineludible viaje fuera de su propia utopía revolucionaria de Fidel, que había mantenido fuertemente la isla bajo su ideal medio siglo. El objetivo de este proyecto no es otro que seguir los hitos del proceso de reintegración política, social y económica de Cuba hasta la entrada definitiva de la isla en el nuevo mundo, ya que hoy en día Cuba es un país a punto de enfrentarse al capitalismo internacional y a la globalización de la que siempre ha estado desvinculada, autoguardada y en oposición. En este proyecto donde el trabajo de edición ha optado por colores tenues y colores desaturados podemos encontrar sucesos, noticias, mensajes, ternura, ocio, diversión, desgracias, miradas, retratos varios y política. Muchísima política. Vamos a ver alguna de estas fotografías porque sé que te van a gustar. Aquí en esta fotografía vemos prácticamente que en el tercio de la imagen, pues tenemos una especie de cóctel molotov, ¿no? Bueno, yo realmente no sé lo que es, pero bueno, es una botella ardiendo y considero que es un cóctel, puesto que el ambiente de la fotografía, si vemos aquí en el fondo, bueno, pues hay bastante humo, la calle está totalmente revuelta, ¿no? Muy desordenada, está deshabitada y parece ser que ha habido, pues eso, una revuelta. Me gusta mucho el brazo del señor, que es el que nos guía justamente hacia el punto de interés de la fotografía, que es el cóctel. Y este mismo brazo está tapando la cabeza y la mirada del señor, que bueno, según la posición del sombrero, pues nos da la impresión, nos sugiere que está mirando también al cóctel. Este señor tiene un tatuaje aquí en el pecho, que creo que es Fidel Castro, que es justamente el único que está posando a cámara, puedo decirlo de alguna forma, es el único que nos está mirando a nosotros. Me gusta la fotografía. Tanto en esta fotografía como en la anterior tenemos un primer plano de una persona a las que no se ve el rostro. Y esto, pues, nos hace pensar quién es el que está detrás de este cuerpo. En este caso, pues parece ser que es una señorita, que en vez de tener un cóctel molotov, pues tiene un cigarrillo. Y luego, pues si vamos analizando la fotografía, vemos que en el siguiente plano, pues hay un brazo que nos da una figura geométrica. En este caso es un triángulo. Y en ese triángulo aparece un niño que parece estar andando. Parece que estar andando con la mirada perdida o enfocado en algo. Y luego, detrás de ese niño, y ya dentro de un punto de interés más potente dentro de esta fotografía, tenemos a un señor con camiseta roja, que llama mucho la atención esa camiseta roja, puesto que los colores son muy tenues, tirando a verdosos amarillos y contrastan mucho entre sí. Pues este señor se está riendo mientras mira hacia un niño que parece ser que está más aburrido, cansado o algo. Pues fíjate ahora en las dos fotografías. Tenemos, en la primera fotografía tenemos al señor del cóctel molotov, y en la segunda fotografía tenemos a la señorita del cigarrillo. Fíjate qué importante es emplazar a alguien en un primer plano y evitar su mirada. O bien por un desenfoque, o bien porque está fuera de plano. Eso va a hacer que el espectador piense o se imagine quién es el que estaba detrás de ese cuerpo que aparece por ahí. Aparte de ser un elemento dentro de la composición que va a llamar, y mucho, al espectador. En esta otra fotografía también tenemos en el lado izquierdo a una persona en primer plano, la cual no llegamos a descubrir su expresión, ya que está un pelín oscurecido y fuera de enfoque. Los puntos importantes de esta fotografía son los chicos centrales, el cual una persona está mirando a cámara y está sonriendo, y como punto más enfocado, y creo que los ojos se me van más hacia él, es el otro chico de la gorra blanca y camisa, cuadro rojo y blanco, que está saliendo fuera de la fotografía. Es el que más, es el que está fuera del patrón, ¿no? Es el único que no mira a cámara, el único que no está alegre, o que muestre una expresión que pueda ser captada por la cámara, es el único que está saliendo de ella. Y me gusta mucho luego el cambio de planos que tenemos de persona en persona, ¿no? El primer señor que está aquí en primer plano, que hemos hablado antes que no se le descubre bien lo que es la expresión que tiene, porque está desenfocado. Luego el segundo y el tercero, que son los puntos fuertes de esa fotografía. Luego el tercero, que está en el lado derecho de la fotografía y que se está dando cuenta de algo que está pasando, que se está riendo también como el chico central. Y luego ya sentado y con los brazos cruzados, en un plano más posterior tenemos a otro señor. Pues este tipo de composición, en el cual podemos ir jugando con los planos y poner tanto objetos como sujetos que el espectador entienda bastante bien y que nos haga contar, que nos haga tener un recorrido visual dentro de la fotografía, va a ser muy impactante y con ello vas a conseguir muy buenas imágenes. Como en esta misma fotografía, que tenemos a seis personas y cada una en un plano distinto. Eso va a hacer que el espectador haga un recorrido visual intentando descubrir qué es lo que estaba pasando en cada persona o qué es lo que estaba mirando cada persona. Como punto fuerte de esta fotografía, creo que son las miradas tanto de la tercera y cuarta persona, la muchacha y el muchacho joven, que está mirando fuera de la fotografía a la izquierda de la misma y el contraste de ella es justamente la segunda persona, la señora morena del camisón granate, que parece estar señalando justamente al lado contrario. Me gusta también que haya oscuridad, en este caso por las sombras, en ambos lados de la fotografía, justamente aclarando el punto de interés. ¿Y en esta fotografía qué tenemos? Pues bueno, estamos dentro de un coche, tenemos un cartel donde pone tenemos y tendremos socialismo, tenemos un espejo, tenemos dentro del espejo tenemos a un señor, tenemos muchas líneas, tenemos otro coche que se ve reflejado en el espejo, tenemos un paisaje, tenemos el cielo. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta fotografía? Aparte de lo político, de lo político no me meto. Pues me gusta mucho el contraste de socialismo y la expresión que tiene el señor. Me gustan mucho las líneas, esta ventana del coche justamente que apunta hacia el cartel de socialismo y luego también las líneas paralelas tanto de la ventana del coche como del bordillo de la carretera que van justamente en paralelo fuera del cartel de socialismo. La técnica de marcos naturales siempre quedan bastante bien. Si puedes enmarcar a alguien, algún objeto o algún sujeto que quieras o que tengas que fotografiar dentro de un marco natural como puede ser una ventana, como puede ser un espejo como en este caso, como puede ser una puerta, como puede ser cualquier figura geométrica que encuentres en la calle o bien por una sombra o bien por una puerta, etcétera, etcétera, pues siempre queda bastante bien. En este caso, pues este señor está tanto dentro del espejo como que dentro del espejo está la ventana haciendo ese triángulo y eso queda bastante bien. Me gusta mucho el contraste de esta fotografía del cartel con el señor y todas las líneas que nos hace pues tanto la acera como las ventanas del coche. Te dejo con el trabajo de Giancarlo y si te apetece me pones en los comentarios qué es lo que te parece. Más adelante te prometo que veremos más proyectos y más fotografías, trabajos, digámoslo así, de este fotógrafo. Aprovecho para decirte que si aún no te has suscrito a este canal que lo puedes hacer que no pasa nada y que si compartes este vídeo con cualquiera a quienes les pudiese interesar me ayudarías un montón porque eso me daría fuerzas y alas para seguir creando contenido como este. Te dejo con el trabajo de Giancarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí otra vez en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!